Martín ¿Qué te gusta? 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 Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte Ay no, pero me dan almuerzo Que yo olvide sin almorzar ¡Ah, llegó tarde! ¡Ya! ¡Yují! Yo voy a ir a comerme un arroz No, tengo que hacerlo No, tengo que hacerlo Ya mañana no tengo tiempo Ya mañana soy una tarde Es un video Ya